Mis hermanos, vamos a cantarle al Señor mientras podemos hacerlo, porque de lo contrario, créanme que un día vamos a ver cómo los propios árboles y las piedras le alaban al Señor. Y es que el enemigo de Dios, Satanás, está muy, muy interesado en hacernos creer de que no somos merecedores de la vida eterna. Y esto sucede cuando cometemos pecado. Él viene hacia nosotros y trata de confundirnos. Todo lo que te sucede es porque Dios ya no está contigo, cometiste pecado, no eres digno de la salvación, Dios te va a castigar, te va a mandar al infierno, y mil cosas que Satanás hace en nuestra mente para hacernos caer. Ponga atención, yo quiero ponerle un ejemplo hoy a través de esta cuerda. No sé si la cámara logra captar allá el color rojo. Yo simbolizo esta cuerda como nosotros y Dios. De un lado, la humanidad, de este lado, Dios unidos. Una relación irrompible por el amor de Dios. Y esto con la sangre de Cristo derramada allá en la cruz. Eso es lo que hizo, sellar para siempre ese amor de Dios con sus hijos. Así que no se confunda. El ejemplo que quiero darle es esto. Ahí está la relación de Dios y la humanidad. Irrompible. Vea usted. Esto es lo que hace Satanás. Le decía Dios y la humanidad. Satanás viene a mis hermanos cuando uno comete pecado y hace esto. Cuando nosotros estamos en el plano terrenal, mundano, por decirlo de alguna forma, vemos esto. Cometemos pecado y Satanás se encarga de meternos esta idea en la cabeza. Separados del amor de Dios. Y si nosotros no alimentamos la parte espiritual de la que somos parte, que somos herederos porque pertenecemos a un reino espiritual, ya perdimos. Sin embargo, cuando nosotros vemos las cosas desde un plano espiritual, sucede esto. Dios, mis hermanos, nos abraza, nos acaricia, se hace presente de mil formas para hacernos entender que nos llama. Y la cuerda, mis hermanos, sigue ahí. Intacta. No hay un corte. Eso solamente fue un truco de Satanás. Y si nosotros caemos en sus mentiras, estamos apagando nuestra vida. Por eso, mi hermano, no permita que Satanás apague el fuego del Espíritu Santo que le fue dado a través del bautismo. Y así eso solamente fue un autor de la。 Y bueno, pero yo espero que sean, yo espero que me debo que sea dramáticamente. Y yo también quiero que nada que se desansen. Y yo no hay debo que vencer, tanto, que決ito yo. Y yo quiero que loacje, tanto, que no hay que creer, tanto, que no hay que encontrar tu tesón. No hay que encontrar el amor, pero me escuchar sus palabras. Usted lo tiene que encontrar, no hay debo que encontrar. Y tuo actual buena tik, tanto, que no hay que encontrar tu tesón. No hay que tener mas importante el Echándole leña al fuego ¡Muchas gracias por ver el video! 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 ¡Muchas gracias por ver el video!